Esta era la bronca de Lionel Messi con el árbitro brasileño Daronco en la derrota de Argentina en su visita a la selección de Paraguay. La polémica del cabreo de Leo Messi fue en la primera mitad, donde tras un rápido contragolpe del 10 de Argentina al que ya tenía amarilla entraba así contra Messi, una falta donde los jugadores argentinos pedían la segunda amarilla pero que Doronco no se quiso complicar y se guardó la tarjeta. El cabreo de Messi era monumental, al término de la primera parte el argentino se acercó al juez del encuentro y le reclamó fuertemente la decisión de guardarse la tarjeta contra el jugador paraguayo. Para rematar la polémica, justamente Omar Alderete, el jugador que Daronco no expulsó, marcaba el segundo gol de Paraguay y con el que finalmente se llevó la victoria en esta jornada de eliminatorias. Paraguay suma y sigue en la lucha por el sueño mundialista, mientras que Messi y la Argentina suman ya tres partidos de visita sin poder ganar y a esto también hay que añadirle el cabreo de Leo Messi por las decisiones arbitrales. Otro que terminó molesto pero por su fallo fue Vinicius Junior. El brasileño falló un penal decisivo que hubiera dado la victoria a Brasil en su visita a Venezuela. Además del fallo en el penal, Vinicius también falló en el rebote. Definitivamente los partidos con Brasil a Vinicius le cuesta y en esta jornada no ha podido darle la victoria a su selección. Además Vinicius no fue ajeno a las polémicas y simuló agresión del rival. Los propios narradores de la televisión criticaban al brasileño. Y sigue, y sigue. Y ahora se acerca Rincón y le dice cosas. ¿No es? ¿Te puedo decir algo? No te va a enojar, ¿no? Es infumable, infumable Vinicius. Todo lo bien que juega lo hace caer con este tipo de acción. ¡Infumable! Cuatro, bien que escuchorder hace caer con este tipo de acción.